Él está más acostumbrado. Sí, bueno, se alimenta de eso, se hace grande Chiquimarco. Tocan una buena pared. Licha dentro del área con zurda. ¡Cántala conmigo! ¡Gol! ¡De Chivas! ¡Hey, Tianti, el gol que cambia el juego! ¡Qué triangulación! ¡Y ante una killer del área! ¡Esto es un pecado mayor! ¡No te va a perdonar! ¡Sacó el tiro! ¡No con tanta potencia! ¡Sí con colocación! ¡Vence a Macharelli! ¡La pelota que besa la red! ¡2 a 1! ¡Está ganando Chivas! ¡Vaya momento! ¡Vaya gol por el empoderamiento! ¡Gol que se transforma en 10 cursos de desarrollo humano para mujeres indígenas! ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¡Gol de las Chivas! ¡2 a 1! ¡Marcador! ¡Es un jugadón! Licha recibe esa pelota de primera, se apoya en Jaramillo, inmediatamente se la regresa y luego ya vimos lo que hace en el área. Al momento que estamos viendo en este minuto 62, este protocolo donde todos nos abrazamos. ¡Gol de las Chivas! ¡Gol de las Chivas! Gracias.